Sí, me llegó cajita y si tú quieres también que te llegue una cajita como esta a tu casa completamente gratis, sigue viendo el video. ¡Hola! Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal Hasmin Make One. Para los nuevos mi nombre es Hasmin y te doy las gracias por darle play a este video. En el día de hoy tenemos cajita nueva que me llegó con muchos productitos así que estoy bien emocionada de abrirla porque está completamente sellada. Sí, tuve mucha tentación pero me aguanté. ¡Por ustedes! Antes de comenzar a abrir la cajita que estoy súper desesperada por abrir la cajita y ver qué es lo que me traen. Les quiero hablar un poquito de Pinch Me. Pinch Me es una cajita mensual que llega a tu casa de productos. Esta cajita se dirige más como que las marcas quieren que tú pruebes algunas cositas para ver si te interesa comprarlas o algo así pues te mandan completamente gratis, mensual, producto. Entonces solamente tienes tres pasos para irte a suscribir a la website para los que no conocen nada sobre esta marca de Pinch Me. Simplemente vas a la website y te suscribes. Ese es el paso uno en el que pones los datos y que es más o menos lo que te gusta y cosas así. En el paso número dos pues tú escoges las muestritas y esas cositas y fine. En el paso número tres simplemente cuando el producto ya te llegó a tu casa o sea los productos de la cajita pues tú haces como que un mini review de qué te pareció si fue una cremita o qué te pareció si fue algo. Lo que sea que te llegó pues tú pones en tu comentario en la website. Es lo único como que te piden a cambio de mandarte los productos. Así que yo me lo encontré súper fácil, súper divertido. Así que me encantó este concepto. Así que se lo estoy compartiendo nuevamente ya que creo que es muy, 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 muy bueno para nosotros recibir cosas gratis solamente y dar nuestro comentario. Bueno, así está la cajita. Vamos a abrirla. Miren cómo viene. Viene con varios productitos. Bueno, vamos a comenzar así al azar. Esto, ¿qué es? Ok, lo primero que veo aquí es de la línea Online. Es un body wash, o sea un shampoo líquido a base de almendras. Dice que deja mucha hidratación en la piel, que te deja la piel sedosa como mantequilla. Así que eso está cool. Ya llegó algo así. Ay, me pinté la nariz. Oh my God. Anyway, huele bien rico. Nice. Lo próximo que veo aquí es un color de uñas de Easy. Me está super nice que manden este de la línea Easy porque es un pinta uñas muy bueno. Recuerdo que cuando me pintaba las uñas muy seguido y estaba como que coleccionando muchos colores que siempre escogía esta marca. Este color se llama Galerigal. Es el 1902. Y está bien nice. Está bien chulín. Este está super nice que me lo manden. Esto por año fue mi producto preferido para lavarme la cara ya que mi cara es propensa a Acne. Si tú que eres propensa, Acne te recomiendo muchísimo los productos de Setapill. Y este es un... Dice para todo tipo de cara. Y este en particular es para cara o cuerpo también. Es un jaboncito. Esto ya lo he utilizado antes así que no, no, no es cuestión de que les tenga que decir. Ay, déjame probarlo. No, esto ya lo he utilizado y me gusta muchísimo. Sí lo recomiendo. Sí. Este color me trae hasta recuerditos. Ok, el próximo producto veo que también es de Setapill. Pero este no lo había probado antes. Dice que es una crema de cuerpo. En tarrito, mira. Esos olores de estas cremas sí que... Oh, pero es bien de esas espesitas. Como esas bien... Dice que es para todo el cuerpo, para piel sensible, para piel seca. O sea, para todo tipo de piel. Y vamos a ver. Se siente bien. O se siente de esas cremas que como que te sentiste que te mojaste las manos. Bueno, esas me gustan porque a mí me gusta como que mi piel siempre como que brille o algo así. Así que creo que esas van a ser unas de las buenas. Pero hay que probar para saber. Ok, mira, mandaron un gel. Un gel de los que... Para que las uñitas, el color de la uña dure bastante. Pero de los que no necesitan la lamparita de ponerlo. Así que está súper porque creo que esto vale como 11 o 12 dólares. Así que está súper nice que manden esto. Esto sí que le voy a dar un buen uso. Y como vino con el color. O sea, no necesitas la maquinita. Pues ahí ya puedo probar esto. Así que este está nice también. Ok, estaba ahí mirando y veo que también enviaron otro. O sea que enviaron fue como que el set completo de tener tus uñas perfectas. Y este es como el primer. El, el... Ay, lo tengo miradito. Entonces recibí estos tres productos. Está súper nice. Porque estos creo que valen como 8 dólares. Este vale como 11 dólares o algo así. Y hay como 18 dólares aquí. Y este no sé si tiene el mismo precio de estos o de estos. Porque este es como un primer. Para que el color de la uña te dure bastante. O como una base para el color que quieras poner o el diseño. O sea, está súper nice. Está recibiendo... Esto sí que me agrado. Oh, Cover Girl mandó un gloss. Esto está nice. Vamos a ver qué tal. Este gloss. Uh, huele súper rico. Y ahí está el colorcito. Es como un color peach con gold con brillitos de oro. Y ahí está en el brazo. Huele súper rico. Ok, también Cover Girl envió este liner. Y este liner dice que es black on it. A ver qué tal. Porque veo que en la puntita tiene como que un raising. Oh, tiene sí para difuminar el liner que te estás poniendo. Estaba leyendo el papelito. Y dice que es supuestamente permanente. No sé qué. Retroactivo. Oh, wow. Es bien intenso. Y entonces que con la puntita lo puedes difuminar. Pero es bien intenso. O sea, nada más lo pasé. Deja ver. Y mira, es bien intenso. Este me gustó. Este me gustó. Ok, lo último que encontré en la cajita fueron estas dos cositas. Entonces esto es un cupón de dos dólares de descuento. Que me parece súper nice. En esta máscara. Está nice porque yo soy una que me gustan mucho las máscaras de farmacia. Considero que son muy buenas. Y entonces dos dólares menos para probarla. Está muy bien. Esta todavía no la he probado. Que esta es de Cover Girl. No la he probado. Pero un cupón de dos dólares de descuento. Está súper nice. Y lo otro que encontré fue también esto de Cover Girl. La base nueva de True Blank. Creo que no es nueva. Creo que tiene un tiempito. Y todas las tonalidades están aquí dentro de un sobrecito. Como para probarla con mi piel. Yo creo que está súper nice para probar productos nuevos. Así que vamos a regalarlos. Porque esto es una maravillosa opción. Así que les dejo el link aquí abajito. Nos vemos en el próximo video. Les mando todo mi cariño y todo mi amor. Y nos vemos en las redes sociales. Y muchos besitos. Bye.